Vamos a buscar...comprar pedalera...efecto... 40, 60...60, 80... Si no tengo un duro para comprar... ¿Cómo puedo tener una pedalera si no tengo un peso que gastar? Pues hoy vamos a enseñar, como fijamos, a mi pedalera a un coste muy reducido e efeito en la casa. ¡Vamos a la! Yo quería hacerme una pedalera para llevarme los pedales sin tener que checar al bolo e andar siempre enchufando, desenchufando... Hay dos tipos de pedaleras. Están las pedaleras que se venden completas, como pueden ser a mi Line 6, Ampli, F, X, 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 que es una pedalera que me dijo ya, pues igual 5 o 6 años. Es una pedalera multi-efectos, vale, trae de todo. De aquí aparece esta cousina, a mi actual pedalera. Y dirás ti, vale, ¿por qué cambias una pedalera tan chula por una pedalera de madeira con 4 pedales ahí, con una pila de cables que se ve? Bueno, pues eso es justo personal, una escolha de sonoridades. Todo está guay, ¿sabes? Pues aquí no hay nada ni mejor ni peor. Tienes que ver lo que es justo o que no es justo, que es más versátil, que se adapta mejor a ti. Bueno, pues todo empezó un día estando de compras con mi Line, cuando me fijé en esta caixa, en esta caixa de electricistas. Estaba un precio rico por unos 15 euros. Es una caixa que usan, bueno, eso, electricistas y gente que trabaja en este tipo de chollos, que usan para llevar taladros, estorniadores, pesas de cambio y tal. Y dijeron, jo, va, es como un rack sin valer 100 pavos. Vale que a calidad no es la misma que as dos racks profesionales. Pero bueno, yo quería para transportar, no para andar a patadas que a pedalera. Da que era, o desigente chamei a mi pai e dijeron, papá, quiero facerme una pedalera. Como vira un vídeo de un Youtube argentino que se llama Pedro Velora, que decía que la pedalera no me importaba. Tiene una pedalera montada en una tabla de cortar chorizo, destas de plástico, no? Y dijeron, wow, que pedalera más minimalista. Yo podría hacerme una. Pues mi pai dijeron, sí, claro, no me falle ninguna. Es fácil, 4 tablas, 2 puntas y para adelante. Y dijeron, pero como 4 tablas, 2 puntas y para adelante, papá? Pues sí, aquí a tenéis. A pedalera es esto que hay por aquí abajo, a ver si no se me caen los pedales. Es una pedalera que fijamos, bueno, que fijaron completamente 5 tablas. No la voy a desmontar toda porque tengo aquí una parafernaia de cables bonita. Como vedes, son 3 tablas en horizontal y 2 tablas en vertical, coladas con cola mítica y con unas puntas destas puntiñas de cuadro pequeñas. Meo pai barnizona con un barniz para darle este toque más así oscurillo tal, más para que se conserve mejor. Y después, nada, coger un par de bridas para colocar todos los cables y que no anden por ahí soltos. No sé si vedes. Velcro debaixo. Daquela. Es muy fácil porque coges el pedal con velcro. Metes aquí unas tiras de velcro en la pedalera y pésala. Pésala, pésala y se te queda. Estoy súper contento de tener mi propia pedalera. Está claro que es la única que nadie más del mundo puede tener esta pedalera porque es artesanal. Es una pedalera feita para mí. Ni marcas internacionales, ni sponsors, ni nada. Así que, ¿qué tal vos parece si os explico un poco cómo tengo enchufado aquí todo, el setup y toda esa historia? Pues vamos a hablar con la explicación de cómo tengo montado toda esta parafernalia. Una de las partes más importantes de esta pedaleira es este rectángulo azul, que es una fuente de alimentación que sirve para darle electricidad al resto de los pedales. Esto viría enchufado con un cable así, aquí. Y de aquí ya saliría luz para todo. Así aforramos el ruido y todas esas cosas tan molestas que nos dan un poco de rabia a los guitarristas. Es la marca Straymon. Estoy contentísimo con él. La verdad que fue una inversión bastante guapa. Estoy súper contento. El primer pedal de todos, donde entra la guitarra por aquí, entraría en este Tece Electronics Polytune. Es un afinador. Le hago con él cinco o seis años. No me do fallo nunca. De este pedal, viría para este marrón siño, que es un octavador. Es la marca Boss. Es el Boss Octave 3. Saliría... Aquí va un truquinho. Saliría la línea de la guitarra. Y en este pedal dividiríamos la señal en dos señales más. De este pedal sale una señal por aquí, que va a Rever, de la marca Fender, que estoy súper contento. Es un pedal súper económico. Para lo que busco está perfecto. El Rever pasa para la miña Loop Station. Boss también, de la marca Boss, igual que este pedal. Vale, pero el truco no está ahí. El truco está en que cuando activo este pedal... Mi madre, que duro está sin dar el pez. Tenemos una guitarra octavada. O sea, tengo una guitarra, que es una guitarra. Y tengo la sexta corda octavada, para que tenga un baixo bruto. Pero no quiero que la señal del baixo lea Rever. Aquí lo que hago es saltarme el Rever con este jack. Salto directamente a Loop Station. Y después de aquí a Loop Station tengo también dos señales. Pues saco una señal para ampliar la guitarra. Y otra para un amplio de baixo, de i, o chamele como quieras. Bueno, el setup es un poco minimalista. Como ves, no llevo ninguna distorsión, ningún delay. Porque no lo busco, no me falta. Con esto, ¿qué vos quiero decir? Que no siempre lo más caro es lo mejor. Hay cosas que lo mejor no son tan caras. Y adaptarse a ti de una manera igual o mejor. Y nada, estoy súper contento porque lo fijé en camariñas. Efecto no local. Sin ninguna empresa multinacional por medio. Ah, eso sí. Os pedáis. Asesorarme en Rockbox. Una miña tienda favorita. Donde siempre me atenden con toda mi amabilidad del mundo desde hace años. Desde que entré ahí por primera vez. Fai creo que 7 o 8 años para comprar a miña primera Álvarez. Deixo o link a suas redes, o web, o todo eso aquí abaixo. Porque de verdad, es una tienda increíble. Yo cada vez que voy ahí, digo, ¡Ay! Que no tuve el millón no banco para comprar todas las guitarras, pedales, baixos y toda la maravilla que tenía ahí. Una calidad increíble. Nada, espero que vos gustara este vídeo. Yo son Carlos Barcia. Espero que nos vexamos otra vez por este canal. Que vaya todo muy bien. ¡Suscríbete al canal!